Moshimoshi, Donaldo es Bien a bien, hijo de tu Probemos esto Este es un juguete para el estrés Cada vez que sientas la necesidad de provocar el caos, presiónalo ¿Qué haces? Ni idea, pero lo hace todo el mundo, parece que da suerte Mi amor, si jugamos a algo hace tiempo que no jugamos a nada, así como para pasar el rato Ya, perfecto, juguemos a las preguntas ¿A dónde vas? Eh, no, siéntate, siéntate más bien No, no es nada malo, no, no te vas a hacer preguntas capciosas, nada más Es para entretenernos, para pasar el rato, sí Siéntate Perfecto Supongamos que tú y yo nunca nos conocimos, eh No es nada malo, tranquilo Supongamos que tú y yo nunca nos conocimos, te casaste, así, ¿no? Con alguien que en ese momento conociste Si me conocieras después ¿Dejarías a tu esposa por mí? Esa es la pregunta Sí, ya puedes, ya puedes contestar ¿Cómo que no? Es una pregunta sencilla ¿Dejarías a tu esposa por mí? ¿Sí o no? Ah, sí O sea, ¿serías infiar a tu esposa? O sea, que si yo me caso contigo y luego conoces a alguien Que dices él al amor de tu vida Tú me dejarías para estar con esa otra persona Entiendo, entiendo cómo es Entonces no Entonces no No estarías conmigo Pero quién puede ser la boba que está enamorada de Armando ¿Quién es la tonta que se atreve a escribirle carticas de amor a mi novio? ¿Quién? No sé, Marce Pero Armando se veía muy contentico con ese diario en sus manos Yo creo que te lo van a quitar ¡Estás loco, Patricia! Esto es mega maya Fuera de moda Pero muy resistente ¡Órale, lo atravesaste! ¿En qué champitas andas, Robert? ¿Por las noches eres héroe? Eh, pudo haber sido hace mucho ¿Ah, sí? Esto es un traje de vagos, nene Que no te vean con él Es que, es que Él me ha ilusionado mucho ¿Por qué no has permitido? Porque eres estépide por tu ignorancia ¡Pantalones de campana! ¡Tenemos uno problema grande! ¿Qué? ¿Qué grande problema? ¡Ay, no! ¡Nos encontró! ¡No le facilites las cosas a la loca! ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que irnos ¡Pronto! Pero no estamos listos Estamos a mitad de los ensayos Entonces, ¿por qué no te acercas? Tomas tu pedúnculo Y te olvidas de Nueva York ¿Qué es la chingada, Pepa? ¿Y tú estuviste ahí? Entonces, cállate, por favor Pues, ¿dónde ching... Oye, tú, disculpen, es de por aquí Así es, señor Llevo viviendo aquí desde que nací Sé quién vive ahí Sé quién vive ahí Sé qué perros pasan por aquí ¿Qué necesita? ¿Drogas? ¿Qué necesita? Ay, gracias ¿Sabes dónde está la calle Luis Ramírez? La, la, la calle Luis Ramí... La calle Luis Ramí... Es la que está... ¡Má! ¡Mande! ¿Sabes cuál es la calle Luis Ramírez? Pues es en la que vivimos, animal Es esta Dragón a carbón ¿Dónde estás, carbón? Yo no quiero llamarme carbón Los nombres se quedan así Avisa cuando estés en posición Basta, Rogelio Pinche materia innecesaria No le entiendo una chingada Me caga, me caga Me llena de buenos días Tu puta madre Explicas con la cola Pinche materia Que no me va a servir para nada Me estoy partiendo el hombro ¿Alguien huele eso? Sí, es lo quemado De mi pinche cerebro Que no entiendo una madre No entiendo una... ¿Te puedes callar, Luis Mael? Sí, gracias No estoy entendiendo una chingada Con esta... Este... Es que no... Vale, amor, chao ¿Me avisas cuando llegue? Sí, claro Ay, Dios mío Padre, nuestros que estás en el cielo Te voy a causar tu nombre No nosotros, que no Que seas tu nombre Te vas a causar tu nombre Te vas a causar tu nombre No, 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 no Oye, ¿y si lo matamos? ¿Qué? Estoy cansado Olvídalo No mataremos al caballo Está bien Fui un loco en Neofosque Qué buenas fotografías ¿Qué tal si te fotografió a las chichis? Peter Parker ¿Peter? ¡PARKER! Tengo a mi mamá Entonces, ¿qué hay? Pero, por favor Compartan Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar Lo siento ¿Tú tienes testigo? Sí, no Vamos a... No me digas mi amor A mí no me digas mi amor Yo no soy tu amor Yo tengo testigo Yo soy la doctora ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Me colgó? Necesito cinco millones de pesos A esta mujer ¿Quién le dio trago? Eso que con eso no participas Sabes perfectamente Que con eso no participas ¿Tienes nada que guardar aquí, Emma? No, no ¿Sabes qué deberías de guardar aquí? Lo que te cuento En vez de ir a platicarle a la gente Ah, qué perra Ah, perra ¿Se te antojó? ¿A poco no? Sí, güey ¿Qué tal? ¿Por qué no me mandas un ángel? El más lindo que tengas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué suerte de que vengo con mi ropa fina puta Si no te pariría ¡Tranquila, vamos ya! Come here, come here, come here, come here Come here, yeah Bitch, yeah wow soy una promiscua me ves pendejo i don't find you funny la vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio ya ven ya me puse chipil ven suéctame un abrazo no exageres no te pases está bien está bien ¿qué estás diciendo pedazo de estúpido? lo sabía vaca fea lo sabía eres una asquerosa traidora puede ser la carnada ay mi leo o sea me diste cara de gusenito maldita perra jajajaja jajajaja y en la calle ando sus what the fuck así no era baby así no era baby ey ey tú no eres bebesis tú eres bebesos ah esta no es la versión que a mí me gusta baby esta no es la versión que a mí me gusta ok shit No te imaginas lo bien que me siento después de seguir tu consejo. Le escribí todo lo que sentía y luego lo quemé. ¿Y cómo te sentiste cuando quemaste esa carta? ¿La carta? Sí, la carta. ¿Cómo te sentiste cuando quemaste la carta? Pero tú me dijiste, escribe lo que sientes por él y luego quémalo. Quemar lo que le escribiste. Quemar la carta. Dime, ¿qué quemaste? La carta. La carta. La carta. ¿Esta carta? ¿Qué ojos tan bonitos tienes? ¡Apártate de mi vista! ¡Que me ves pendejo! ¡Dragón a carbón! ¿Dónde estás carbón? Yo no quiero llamarme carbón. Los nombres se quedan así. Avisa cuando estés en posición. Hombre, hay unas viejas bien perras. Y yo bien pincha fea, pero yo buena onda. Por favor, nena. Solo dime una razón por la que no podemos estar juntos. Te lo juro, me iré enseguida. Chico bestia, entiéndelo. Soy mayor que tú, además. No creo que quieras estar con una anciana como yo. ¡Oh, bromeas, nena! ¡Eso es lo que me encanta! ¡Termíname de criar! ¡Ja, ja, 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 ja. Ya, lárgate. O sea, sí te quiero dar la prueba de amor, pero ¿en dónde, güey? Mi casa está ocupada y tu casa está ocupada en el monte. ¡Un motel! ¿Y en qué nos vamos a ir? Pídele carro a tu amigo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que en taxi, Juan Manuel? ¿Cómo le vamos a decir al taxista? Lléveme al motel, ¿qué tal si me conoce? Como caminando, güey, no mames Qué perro millazo ¿Qué pasas de virja, güey? ¿Qué pasas de virja? No, mames, ahí está mi tía, güey No te estés riendo, güey No te estés riendo Es mi tía la religiosa Es bien parrachismosa la culera ¿Dónde está, güey? ¿Ya se fue? ¿Neta? Muerte a mi mames Buenas tardes, jóvenes Sí, ¿qué tal? Habitación para dos Para uno Una cama ¿Usted no es Carolina? No, no, yo no soy Yo no soy Güey, si le dicen a mi papá Que me vayan a pagar Que me vayan a chingar Oh, está bien bonita la habitación Güey, ¿y ese pelo qué hace ahí? No mames, le hicieron bien culero Mira, hasta dejaron una estaca ahí, güey ¿Cómo que es un tubo? ¿Para que te baile? No mames, pinche motel ¿Qué me trajiste, Juan Manuel? Hay un hoyo en el piso del baño ¿Yacuzzi? ¿Qué es eso? ¡Oh! Hay un espejo arriba, no mames Te estoy viendo en la cola, Juan Manuel No, pues esto va bien padre Pero pues ya vámonos, ¿no? Y así son Ahorita vamos a los tacos de la esquina Buenas tardes Ya quieren la cuenta Si son 287 pesos Eh, amor, ¿puedes pagar, por favor? ¿Cuánto me quieres que yo pague, cabrón? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? Esto me lo vas a pagar en la casa, güey No hay nada más, perra, sumillante Que yo salirse del hotel caminando Y que yo lo pague ¿Qué pasa, señor? ¡No, güey! ¡Déjame en paz! ¿Qué huele? Se le cerró la puertica, ¿no? Que están así ¿Cuál película van a ver? ¿Y por qué no la ha puesto? Porque huele como a sardinas Mamita, quítele la mano Ahí al niño que se siente incómodo Se nota, ¿no? ¿Qué es esto, Camila? Tengo a mi mamá Entonces, ¿qué? Pero, por favor Compartan Compartan Bien, lo trataré de nuevo Hola a todos Soy un niño buscando diversión Con hombres mayores Quisiera que Este parece bien Papacito Hola, papacito Hola Mido ocho pulgadas y media Mierda, qué pequeño Debe ser enano Lo siento No me interesa ser amigo de enanos Odio a los enanos Cara seria Bien Veamos este Se pone de mal humor Sin razón alguna ¿Has visto las estrellas del cielo? Bueno Tú las opacas con tu sonrisa Ahora sí, ya Encuérdate ¿Te gustan los pancakes de avena? Sí, pero Quiero una torta Tal vez no sepa lo que hago Pero luzco genial haciéndolo ¿Tienes una mascota rata? ¿Has hiciste algún laboratorio? No ¿Viviste en condiciones de poca higiene? No, piti, no, piti, no Tienes que ver con ratas Estoy seguro Yo estoy seguro De que estoy seguro Ma Qué pado Me asusto ¿Qué tiene en el cuello usted? ¿Qué? Ay, mugre Eso es un chupetano Eso sí no se lo permito Usted, señora Mire Pau, pau Esto es una marca de la varicela, ma De pequeñita Pero usted nunca le dio varicela ¿Cómo que no? What the fuck? Si a mí me dio varicela psicológica Tienes que respetar la imaginación de cada persona, ma No, señora Váyase, ma Váyase Me ofendió mis Sentimientos ¡Dó, dó, dó, de mí niña! ¡Dó, dó, dó, dó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.